Omar Reyes, cantante zacatecano, encabezó a un grupo de músicos locales al anunciar que se suman al proyecto de David Monreal rumbo a la gubernatura, debido a que las últimas dos administraciones de la entidad los han dejado de lado. También están presentes, pero por diferentes situaciones de trabajo y no pudieron estar presentes, pero estamos nosotros esta mañana pronunciándonos a favor del proyecto del licenciado David Monreal Ávila, quien va a ser nuestro próximo gobernador del estado. Seguramente así va a ser y creemos en él, creemos en su proyecto, porque ha sido el único que realmente ha tenido acercamiento con nosotros. Han pasado gobiernos y gobiernos y esta parte del gremio, principalmente la música tradicional, siempre estamos un poquito como que nos sacan de la jugada, por así decirlo, un lenguaje muy coloquial, así es la cosa, a veces no tenemos ni las oportunidades que quisiéramos de presentarnos en algún foro, quisiéramos tocar, pero pues casi casi hasta hay que pagar para que te den chanza, esa es prácticamente la cuestión. Y nosotros hemos tenido acercamiento, hemos hecho muchas mesas de trabajo con el licenciado que nos ha manifestado su apoyo y bueno, pues en pro de la música tradicional zacatecana pues creemos que es la mejor opción y pues estamos en unidad nosotros. Por su parte, Pepe Contero, músico zacatecano, manifestó que se convencieron gracias al decálogo que presentó David Monreal, en donde se contempla el apoyo al gremio. Parte de nuestro interés fue el hecho de que nos dio a conocer uno de los puntos que nombró en el decálogo que se hizo en Somerete Zacatecas, que es descentralizar las cosas que siempre se han informado solamente en la capital. El hecho de profesionalizar a los músicos populares, en lo particular nos llamó mucho la atención ya que podemos avanzar en materia de conocimiento técnico, teórico y poder aspirar a estar en los escenarios culturales de la capital y de todos los municipios de Zacatecas. Fue una de las situaciones en las pláticas que estuvimos con el licenciado que él nos decía bueno, ¿qué pasa con los músicos? ¿Por qué están en los semáforos? ¿Por qué ahora en la pandemia se ven de esta manera tan afectados? Fue un año donde nadie tuvo eventos. ¿Cómo hacemos para que ustedes consoliden mejor? O sea, tuvo una preocupación y eso nos llamó mucho la atención. Dice, yo les propongo que se profesionalicen. En ese sentido, nosotros invitamos a los compañeros a que se sumen con nosotros para poder crear estrategias de llevar a todos los municipios, a todos los músicos de los municipios, preparación oficial de música, talleres, enseñarles a leer estolfeo, profesionalizar de manera integral lo que es la música en el estado de Zacatecas, porque pertenecemos a un estado cultural y tenemos que ponderar esa situación. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.